Museo Ibérico de Máscaras y Trajes Información del edificio Bienvenidos al Museo Ibérico de la Máscara y el Traje. Los textos sobre el museo fueron creados en el marco del proyecto Cultura para Todos Braganca, del Ayuntamiento de Braganza, realizado por el Instituto Politécnico de Braganza, referencia norte 07-4230FS000058, con financiamiento del Fondo Social Europeo Fondo. Ubicación El Museo Ibérico de Máscaras y Trajes se encuentra en el interior de la Ciudadela, es decir, dentro de las murallas del Castillo de Braganza. Está ubicado en la Rua Donfernao o Bravo, en los números 24 al 26. Del lado izquierdo hay otro edificio residencial y, del lado derecho, un callejón llamado Rua Duque Don Teodosioi. Historia El Museo cuenta la historia de las tradiciones comunes de los pueblos de los Trasos Montes y Zamora. Está ubicado en un edificio de tres plantas que data del siglo XVI, que tiene su origen en edificios anteriores al siglo XVI. En 2003 tuvo lugar en Braganza la primera Bienal de Máscaras. En ese momento surgió la idea de crear un Museo Máscaras, materializada a través del proyecto Máscaras, promoción turística y cultural transfronteriza. Este museo surgió de una colaboración entre el Ayuntamiento de Braganza y la Diputación de Zamora. En 2005 se iniciaron las obras de adaptación del edificio a museo. El edificio fue recuperado y adaptado en el marco de un proyecto cofinanciado por el programa comunitario Interrectresa. El 24 de febrero de 2007 tuvo lugar la inauguración del museo durante el mandato del alcalde, de Braganza, el ingeniero Jorge Antonio Núñez. El museo cuenta con una importante colección de trajes, máscaras y complementos utilizados en diferentes pueblos de los Trasos Montes, en la provincia de Zamora y Lazarín durante las llamadas fiestas de los chicos. La exposición en el museo es rica en colores y significados. Introduce al visitante en la gran variedad de personajes, costumbres y complementos que cobran vida en este territorio cada invierno. Estos elementos resaltan la creatividad de los artesanos y la forma en que utilizan los más diversos materiales, como madera, lana, latón y corcho. Los enmascarados son conocidos como caretos. Con sus mantas de colores vivos cautivan a los visitantes por su fuerza y dinamismo, su alegría y energía positiva. Todo esto se siente y se vive en la fiesta de los chicos y durante la celebración del carnaval de Braganza. Se piensa que la tradición de los caretos tiene raíces celtas, durante la época prerromana. Se relaciona con la existencia de pueblos gallegos y brácaros de Galicia y el norte de Portugal. El origen de los enmascarados está ligado al culto a los antepasados para la supervivencia física y mental, buscando asegurar la fertilidad de los campos, la fecundidad de hombres y animales, el mantenimiento del orden civil y moral. Los enmascarados son un personaje central en estas festividades y desempeñan diferentes roles según el lugar. La máscara es un elemento que representa un sentimiento universal. A través de la máscara, el mundo de los dioses y de los muertos se instala temporalmente entre los hombres, es como si fuera el comienzo del juego de la vida. Los enmascarados celebran los rituales del solsticio de invierno que se desarrollan en un ciclo de 12 días, desde Navidad, 25 de diciembre, y la fiesta de San Esteban, 26 de diciembre, hasta el día de Reyes, 6 de enero, y posteriormente en Carnaval. Las fiestas de máscaras son ritos esotéricos, es decir, poco comprensibles para el común de los mortales, y también simbólicos, que han sobrevivido el paso del tiempo y siguen vivos en la cultura del noreste de los trazos Montes y Zamora. Los caretos siguen el ritual de sus antepasados utilizando cencerros y cascabeles que llevan en la cintura. Por lo general, coquetean con las chicas para meterse con ellas. Sus rostros están ocultos por máscaras y nadie reconoce sus voces. Las máscaras también son un símbolo de los rituales de iniciación que permitieron a los niños convertirse en hombres adultos. Quien lleva la máscara gana otra personalidad y vive un momento donde todo es posible y donde cualquier cosa puede pasar. Según la tradición, después de la fiesta serían hombres y ya no serían niños. Las máscaras son creadas por manos de artesanos locales que muestran el arte del pasado y luego son utilizadas por los jóvenes en festividades de sus tierras. Hay máscaras más elaboradas, hechas de cuero, piel y corcho. Algunos utilizan elementos más zoomorfos, como zorros, lobos y serpientes, otros representan figuras diabólicas y aterradoras. En la exposición permanente hay 60 máscaras y 45 trajes que representan un viaje por las máscaras de Portugal y España. En su recreación participaron 46 artesanos. Además, hay fotografías y otros complementos que representan otros aspectos de las fiestas en diferentes localizaciones, durante el período invernal. Academia de la Máscara Ibérica la Academia está ubicada en la Rua de Carlos I, número 171, en Ciudadela, cerca del Museo Ibérico de la Máscara y el Traje de Braganza. Es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Está integrada por socios de España, Portugal y Brasil y está abierto a otros países que se identifiquen con la temática de la máscara ibérica y los rituales festivos. Su principal objetivo es proteger y promover el uso de máscaras durante estas festividades del solsticio de invierno y carnaval. Fue fundada en 2007 y ha realizado una serie de actividades para valorizar las máscaras y las festividades asociadas a estas. En su página oficial, la Academia da a conocer eventos relacionados con las mascarillas y ofrece publicaciones y vídeos documentales. Planta. El edificio del museo es un edificio antiguo ubicado dentro de los muros del Castillo de Braganza. Está pintado de blanco y tiene cuatro ventanas de madera blanca con marcos de color verde oscuro, tres ventanas en el piso 1 y una ventana en el piso 2. La entrada al museo se realiza por una puerta a la izquierda, al lado de la cual hay una puerta doble. Son puertas de vidrio con marcos de madera blanca y vigas de granito. Sobre la puerta de entrada hay una máscara amarilla. Tiene los ojos abiertos, la boca cerrada y una nariz grande. En el lado derecho, con acceso a la calle de Teotonio, se encuentra un gran mascarón de hierro oxidado de forma triangular. Tiene dos cuernos con puntas redondas y los ojos abiertos. De su boca sale una larga serpiente a modo de lengua. El museo consta de tres plantas. Uno, la planta baja, que está dedicada a las fiestas de invierno de los Trasos Montes, dos, el primer piso, que muestra las máscaras invernales de la provincia de Zamora, tres, y en el segundo piso, donde se exhiben los trajes utilizados en las festividades de carnaval de las dos regiones. En esta planta hay un espacio dedicado a los artesanos y sus máscaras. En la planta baja se encuentra la recepción donde se pueden adquirir las entradas al museo, las instalaciones sanitarias, no adaptadas a personas con movilidad reducida, y dos vitrinas donde se exponen los artículos a adquirir, incluyendo libros y mascarillas. En el primer piso hay vitrinas donde se exponen disfraces, máscaras y otros objetos, como chisteras e instrumentos musicales. También puedes ver un mapa que muestra las fiestas de invierno y carnaval de los Trasos Montes y Zamora. En el lado izquierdo hay una estatua de San Esteban rodeado de frutos secos y, en el lado derecho, un banco para descansar. En el segundo piso hay un espacio de exposición temporal donde normalmente hay pequeñas muestras de máscaras artesanales. Subiendo cuatro escalones llegamos al espacio expositivo final. Tiene dos vitrinas. En la vitrina derecha se encuentran las máscaras de las fiestas del carnaval y en la vitrina izquierda las máscaras elaboradas en diferentes materiales y fotografías de los respectivos artesanos. En el medio hay una mesa para actividades de servicios educativos. En la planta superior también hay tres lucernarios con ventanales que dejan pasar la luz natural. En todas las plantas del museo hay numerosos escalones de madera que pueden suponer un obstáculo para los visitantes. El acceso a las plantas 1 y 2 se realiza mediante escaleras, con un total de 16 y 12 escalones, respectivamente. Características de accesibilidad. Las funciones de accesibilidad se crearon para este proyecto y están disponibles para todos los visitantes. Puede acceder a una maqueta del edificio y su plano táctil que ofrece audiodescripción para la exploración táctil, lenguaje fácil y lenguaje de señas portugués. También podrás acceder a textos en braille y en lenguaje fácil en papel. Solicite ayuda del personal para encontrarlos o utilizarlos. También se crearon vídeos con audiodescripción y en lenguaje fácil en portugués, inglés y español y en lenguaje de señas portugués. Están disponibles en el canal de YouTube del proyecto. A lo largo del recorrido expositivo, los carteles y textos murales cuentan con un código QR que se puede utilizar para acceder a su narración en lengua portuguesa y extranjera y a su traducción al lenguaje de señas portugués. Todos estos recursos están disponibles en el canal de YouTube del proyecto. Busque Cultura para Todos Braganca y suscríbase a nuestro canal. Despedida. Agradecemos su atención. Esperamos que haya disfrutado de este viaje por la historia del Museo Ibérico de Máscaras y Trajes. Siempre estaremos abiertos para recibirte y esperamos que nos visites pronto. Ficha técnica este texto sobre el Museo Ibérico de la Máscara y el Traje fue elaborado en el ámbito del Proyecto Cultura para Todos Braganca Norte 07-4230 FSE 00058, con financiamiento del Fondo Social Europeo del Ayuntamiento de Braganza, que fue realizado por el Instituto Politécnico de Braganza, coordinado por Claudia Martins. Las voces son de Naraket. La edición de sonido estuvo a cargo de Marta Ochoa.